hola amigos esto es que hoy va a ser su canal de poco más ya estamos acá en el canal para echarle un vistazo a uno de los eventos que tenemos este mes de la trama villano al primer evento donde recuerden que vamos a poder hacer seis estrellas ex a nuestro cure y vamos a obtener los espíritus de legendarios que nos van a permitir y llevarlo a 63 recuerden que ustedes lo pueden llevar a 20 de 20 con los potenciadores de su evento pero no lo pueden transformar en 63 ex con esto lo van a poder hacer y luego más adelante en este mismo mes vamos a poder tener la posibilidad de expandir su tablero así que se viene ya la trama una de las cosas que se está esperando de este mes hecho mucha mucho apuntaba que iba a ser teselia lo confirmaron horas antes de la actualización creo yo y luego pues ya con toda la actualización encima el 31 vamos a tener la llegada del evento ya salió el trailer como les había comentado quizás salió el sábado técnicamente salió el sábado en japón para nosotros salió un poco antes pero ya ya sabemos que este es el mes blanco y negro y ahora les voy a mostrar todo lo que tienen que saber de este evento y que se viene no piensa muy bien que el 31 que es el primer día del contenido del mes de noviembre aunque todavía sea parte de octubre como tal pero ya ahí comienza el mes no el mes de contenido entonces tenemos el capítulo de la trama villano vamos a tener joyitas vamos a tener un login vamos a tener la llegada de elisa dos días después llega lucho así que todo bien por ese lado y esos primeros días pues va más que todo de la mano de el evento villano de los personajes que va a traer y del combate de alta dificultad que vamos a tener que completar de eso voy a hablar en otro vídeo aparte por cierto el calendario ya lo tienen en las redes sociales les pueden ir a echar un vistazo porque está súper bonito en mis redes sociales son aquellas que están apareciendo por allá y eso que están viendo es una sección de ese calendario de hecho hay un vídeo también echándole un vistazo a todo y al calendario ok vamos ahora sí a ver la imagen como tal del eventito el villano el rey cautivo que es esa que tienen por ahí que por cierto espero que les guste de verdad espero que les guste bastante porque como les digo siempre se hace muchísimo cariño en para que todo el mundo tenga toda la información que necesita saber del evento y una de las cosas que tenemos que saber es que termina el 3 de diciembre empieza este lunes y termina el 3 de diciembre es decir un mes completito para hacer este evento otra cosa que les tengo que comentar si nos acercamos por acá es que hay que utilizar preferiblemente con vídeo te celia porque no es como que tengan bono de de dropeo como tal pero nos están pidiendo que lo utilicemos y cuando suele pasar por bono de fuerza significa que si utilizas combis fuera de la región de tecelia va a rendir mucho menos porque dependiendo del combate van a tener multiplicadores que van a hacer que tengan más defensa más ataque y cositas por el estilo entonces obviamente les estoy mostrando por allá arriba en que te celia tendrá su bono de fuerza y obviamente los destacados van a ser lisa y lucho en el sentido de que los colocó por ahí porque van a ser los que mejor van a ir para estos combates que están viendo acá abajo que son los combates de farmeo nos vamos a estar enfrentando al team plasma la debilidad de todos los combates va a ser dicho y fuego obviamente de la mano de que lisa tiene un compito tipo fuego y que lucho tiene un compito tipo entonces lucho tiene casi pensé que había dicho que tenía un compito tipo o lo habré dicho no sé ya me dirán ustedes piense que vamos a enfrentarnos por ahí a algunos de los groups de el team plasma y se vienen temas de tecelia tremendos están escuchando de fondo un temita bien bien tremendo y bueno el de inicio es si no me equivoco este el que vamos a ver en la pantalla de inicio que está bien bonito bien bestial bien bien épico y bueno tengo que comentarles algo normalmente la recomendación para mí incluso luego de que termine el evento es que utilicen este combate difícil al día que es el que ven allá abajo que da los billetes de reclutamiento cinco estrellas garantizados de tecelia entonces vas a estar desde el 31 hasta el 3 y cada vez que haga ese combate diario te va a dar un billetito recomendado totalmente trata de dejar 30 de aguante todos los días para completar ese combate y no solamente ese sino que cuando llegue a la parte 2 va a tener lo mismo y va a tener cristales que duren y los cristales que duren luego de sacar activen los puede utilizar para canjear los por potenciadores así que ojo que lo ideal cuando hay tramas villano es que siempre el combate difícil al día lo hagas todos los días incluso si has terminado de farmear la tienda porque lo puedes cambiar luego también los billetes por potenciadores y no hay ningún problema vamos a bajar acá para que le eche un vistazo lo que viene siendo el combate desafiante si no me equivoco nos vamos a enfrentar a digamos al secuaza al grunt pero masculino en esta en esta etapa y fíjense muy bien que tenemos que la debilidad es exactamente la misma y tipo fuego vamos a tener el primer combate desafiante y un caramelo muy compi de sabotaje de tres estrellas y un caramelo muy compi de sabotaje de apoyo de cuatro estrellas en el combate desafiante 2 tengo que comentarles que esto les viene bastante bien para personajes de apoyo de cuatro estrellas al que le puedan dar el caramelito sobre todo si por casualidad saca está néstor saca esta serra son personajes que normalmente no vas a poder conseguir entonces le puedes dar un caramelito de esos de apoyo de cuatro estrellas y le vienen bastante bastante bien y piense muy bien que tenemos también como total en las recompensas de etapas 320 joyitas el caramelo de apoyo y el caramelo de sabotaje de tres estrellas y recuerden que esto es completando por primera vez todo y si si básicamente eso hay que hay que combatir sacar todas las cositas que les podamos y por acá les voy a estar mostrando lo que viene siendo la sección de misiones del evento la recompensa en general van a tener lo que vienen siendo los emblemas 250 puntos de combate 700 hoy y estás en un total no están dando mil ciento no pero me sin mil veinte joyitas por este lado piense que tenemos misiones especiales que hay que hacer combatiendo o derrotando el combate desafiante 2 nos está diciendo completa un combate desafiante 2 sin que debiliten a más de una pareja de compis y con al menos tres o más parejas que comparten el distintivo de teselia es decir si los tres personajes son de teselia preferiblemente es mejor pero hay un detalle hay otra misión que es la segunda que nos va a dar el caramelito pero una monedita de ataque porque fíjense que el primero da una moneda de sabotaje esta segunda nos dice completa un combate desafiante 2 sin que debiliten a más de una pareja de compis con al menos uno o más parejas de compis que comparten el distintivo qué pasa cuando nos dice fuego y bicho tienen que ir en el mismo equipo un fuego y un bicho qué pasa con teselia que por ejemplo pudieras tener la posibilidad de tener un fuego ya de teselia como lo es el mismo en board por decir algo también tienes la posibilidad de tener un bicho de los hermanos por ejemplo los dos tienen un bicho hacer y es cabalier ahora ahora mismo el free to play no se me ocurre nada de una o fuego a verte celia no no se me ocurre nada de verdad tengo el cerebro cerrado pero luego voy a ir viendo cómo vamos a hacer eso ahora que pudiera pasar también que tuviera que utilizar un tipo de fuego y un tipo de bicho saliendo de teselia pero tratando de que no te derroten a una pareja más de compis no entonces igual se puede hacer ok vamos a bajar ahora a ver lo que vienen siendo la tienda recuerden que acá en la tienda es donde nos van a estar dando los espíritus legendarios que nos van a permitir hacer a nuestro que hubiera en seis estrellas ex además vamos a tener una monedita de apoyo y así terminamos una moneda de cada 12 por misiones que son sabotaje y ataque y está de apoyo pues potenciador de habilidad tenemos orbes multi tenemos también potenciadores de tres estrellas y de cuatro estrellas billetitos de reclutamiento de cinco estrellas garantizados y 30 billetes de reclutamiento garantizado de teselia ojo les estoy comentando el combate diario lo tienen que hacer porque porque les va a dar billetitos de esos mismos entonces tienen que tratar de utilizarlos para personas sobre todo nuevas que les faltan compis de día y incluso si te faltara hacer las misiones que te costara bueno ya tú sabes que si pudiera sacar en board también ojo te puedes sacar a camila es muy importante porque así puedes subirle el nivel de amistad en el salón de entrenadores y obviamente recuerden que eso es no es solamente por el yolte que el yolte que está bastante bien pero recuerden que de nivel 0 a nivel 100 hay muy buenas recompensas y obviamente vale la pena completamente tener a camila si no tienes a camila en lo que agarre esos billeticos de teselia trata de lanzar a ver si tienes suerte y puedes sacar alguno de estos personajes para que perdón al personaje camila para que pueda seguir sacando esas recompensas que más tenemos extra tomos de tipo bicho y tomos de tipo juego de ahí pues más nada hay más cositas si hay tónicas hay manuales de experiencia todas esas cositas pero obviamente les muestro quizá lo que importa un poquito más porque ya lo demás dependiendo de si tienes mucho tiempo jugando ni lo sacarás porque me pasa termino dando los billeticos a potenciadores y hasta ahí lo dejo como les dije ya está toda la información por lo menos de esta primera parte recuerden que hay una parte 2 que comienza el 14 se vienen unos eventos de por medio que todos tienen que ver con teselia así que vayan a echarle un vistazo a todas las cositas que voy publicando en las redes sociales que como les dije las tienen por allá twitter facebook e instagram god y más pero todas ellas además en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a la comunidad de telegram y la comunidad de discord son dos comunidades o bueno digamos en la comunidad en general lo que pasa es que bueno una gente de la gran que para las personas que manejan esa red un poquito más y bueno los de disco porque es como más general quizás la base de operaciones de la comunidad de master porque ahí es donde de repente está todo histórico pues guardamos las las cositas las informaciones y todas esas cosas pero igualito cualquier las dos genial porque hay gente tremenda en las dos aplicaciones por así decirlo ok tú crees al canal si no se han suscrito porque salió la súper media animación de suscríbete denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo vídeo tengo que comentarles que tienen la sección de miembros del canal de youtube y también las súper gracias que son formas de ayudar al canal que siga subiendo contenido diariamente tal cual lo hago y además de eso tienen el tweets donde vamos a estar el lunes en un último directo de halloween digo último directo de halloween porque con la temática halloween obviamente vamos a seguir haciendo directos así que no te pierdas anda ya y me sigues de una vez tengo que decirte si te ha gustado este vídeo dale like porque así me ayudas muchísimo le dice a youtube que te gusta este contenido si te gusta el contenido también que vas a ver en las redes sociales cuando lo veas dale like compártelo ponlo en tu historia de instagram y retuite a lo en dejando un mensaje o lo que sea en twitter y bueno ahí ahí te estaré dando like o cualquier cosita así que pásate por ahí muchas gracias a personas que comentaron el vídeo pasado está sonido por acá hacker juana josé que a 13 ghost dark también juan david cervantes adrian cespeda mario kevin colina muchas gracias a todos por dejar esos comentarios nos vemos el próximo vídeo esto fue de masters y chao chao chao